El Steam festeja este catorce de septiembre Día del Trabajador de la Radio y la Televisión Por lo que felicita a todos los compañeros Trabajadores de la industria de la radio y la televisión Pilares de la comunicación en México Grupera, noventa y tres uno ¡Vamos a volar! ¡La Cera! ¡San de Jemente Grupera! ¡No preguntes, ficha! Aquí es Zatán, ochenta y nueve punto tres Radio Ranchito, me gusta más La Nueva Amor, ciento uno punto siete Solo música romántica ¡Candela! ¡Una lumbre! Digital noventa y tres punto nueve Transmite solo éxitos Noventa punto uno, retro Máxima, cien nueve Donde vive la música ¡Felicidades! Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión Estil, sección Morelia, CTM Sindicato de Vanguardia